Hola, como directora de Gobierno Digital me place contarles sobre cómo la transformación digital ha puesto a la seguridad digital como protagonista, la evolución de las diferentes políticas públicas que se han venido desarrollando en Colombia alrededor de la ciberseguridad, la situación del país frente a los principales informes, mediciones, rankings relacionados y las líneas estratégicas que venimos desarrollando desde el Ministerio TIC a través del Grupo de Seguridad y Privacidad de la Información de la Dirección de Gobierno Digital son un enfoque que ha permitido posicionar esos temas en el país. Para nadie es un secreto que el mundo se encuentra en el camino a la Cuarta Revolución Industrial, que se caracteriza por la aparición de nuevas tecnologías que están fusionando el mundo físico, digital y biológico, reestructurando todas las actividades humanas que usualmente conocíamos. Para 2022 se digitalizará más del 60% del PIB mundial. ¿Eso qué quiere decir? Que con la transformación digital global cada vez nos hacemos más dependientes de las capacidades de las tecnologías de la información en la prestación de los servicios esenciales, lo cual nos hace potencialmente vulnerables a ataques cibernéticos. El hecho de que todos estemos utilizando tecnología nos ha impulsado al desarrollo de políticas y estrategias relacionadas con la seguridad digital, buscando condiciones que para todos nos permitan gestionar los riesgos de seguridad digital en nuestras actividades económicas y sociales. ¿Esto por qué es importante? Porque nos permite fomentar la confianza en el entorno digital sobre cómo alcanzar nuestros objetivos haciendo un buen uso del entorno digital. En materia de la evolución de la política, ante la rápida evolución de las amenazas en seguridad digital en el año 2011, Colombia formalizó sus esfuerzos a través del documento COMPES 3701 sobre alineamientos de políticas para la ciberseguridad, la ciberdefensa en Colombia. En esta política pública se estableció lo siguiente. Primero, la institucionalidad en materia cibernética con el Centro Cibernético Policial, el Comando Conjunto Cibernético y el Grupo de Respuestas a Emergencias Cibernéticas de Colombia. Dos, la implementación de alineamientos para ampliar las capacidades del Estado que permiten contrarrestar las amenazas en el ciberespacio. Estas dos acciones permitieron identificar la necesidad de fortalecer y consolidar un entorno digital abierto, basado en la confianza y la seguridad para el desarrollo de una sociedad interconectada. Esto es relevante porque nos permite tener en cuenta las recomendaciones que nos ha dado la OCDE en materia de creación de riqueza, innovación, crecimiento, competitividad, empleo en los diferentes sectores de la economía. Como consecuencia justamente de estas recomendaciones y estos alineamientos, se expidió en el año 2016 el documento COMPES 3854 sobre la Política Nacional de Seguridad Digital, cuyo objetivo era fortalecer las capacidades de las múltiples partes interesadas para identificar, gestionar, tratar y mitigar los riesgos de seguridad digital. El gran aporte que tuvo este documento COMPES, esta política pública, fue el desarrollo de estrategias que establecieron un marco institucional para la seguridad digital con un enfoque de gestión de riesgos. ¿Esto qué quiere decir? que se puso sobre la mesa una visión preventiva, antes que reactiva, sobre las posibles amenazas en la seguridad digital. También se crearon condiciones que permitieran que las múltiples partes interesadas gestionaran el riesgo de seguridad digital para fortalecer la seguridad de los individuos y del Estado, así como la defensa y soberanía nacional en el entorno digital. Adicionalmente a estos criterios, se generaron mecanismos estratégicos para impulsar la cooperación, la colaboración y la asistencia en seguridad digital a nivel nacional e internacional y se crea la figura de Coordinador Nacional de Seguridad Digital, un rol muy relevante en esta coyuntura. A pesar de lo anterior, estas políticas se dirigieron principalmente al Gobierno Nacional, siendo baja la gestión frente a convenios de acuerdos de cooperación e intercambio de información con las múltiples partes interesadas y hubo un poco avance respecto a los estudios de viabilidad para la creación de nuevas instancias en temas relacionados con defensa y seguridad nacional en el entorno digital. Esto nos llevó justamente a manifestar la importancia de trabajar con otros sectores en este tema. Ahora revisemos el panorama de la ciberseguridad en Colombia y en el mundo. El Informe Global de Riesgos 2019 presenta que el fraude de datos, los ciberataques y las vulnerabilidades tecnológicas aparecen como grandes preocupaciones junto a eventos climáticos o desastres naturales, ubicándose dentro de los 10 principales riesgos globales con mayor grado de probabilidad de ocurrencia. Esto según datos del Foro Económico Mundial del año 2019. Por otro lado, según previsiones del Centro para la Ciberseguridad, por sus siglas en inglés, del también Foro Económico Mundial, la pérdida económica debido al delito cibernético puede alcanzar los 3 billones de dólares para el año 2020 y el 74% de las empresas del mundo podrían ser hackeadas el próximo año, mientras que para 2021 se estima que los daños ocasionados por los ciberdelitos alcancen los 6 trillones de dólares. Eso también según datos del Foro Económico Mundial. Estos reportes, además del reporte de Estado de Internet del 2019, manifiestan que entre noviembre de 2017 y septiembre de 2019 en Colombia se originaron alrededor de 536 millones de ataques, personas, esto entre el inicio malicioso a ataques de aplicaciones web. Respecto a generación de capacidades a través de la educación formal en materia de seguridad digital, está el Índice de Ciberseguridad Nacional, en inglés National Cyber Security Index. En este pilar, Colombia obtiene un avance del 44%, lo cual muestra un bajo avance al respecto. A través del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ministerio de Educación Nacional, se evidencia que existen 41 programas activos relacionados con seguridad digital, de los cuales 36 son de nivel académico posgrado, con solo 3 maestrías. También se cuentan 5 programas que corresponden al nivel académico de pregrado, con 4 de formación tecnológica o técnica y un programa universitario. Este Índice de Ciberseguridad Nacional es un índice que mide la preparación de los países para prevenir amenazas o gestionar incidentes relacionados con la seguridad digital. Este índice es desarrollado y soportado por el E-Governance Academy, que es un tanque de pensamiento y organización consultiva sin ánimo de lucro, que nace de una iniciativa conjunta del Gobierno de Estonia, de Open Society Institute y del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, PNUD. Esta iniciativa tiene como fin crear y transferir conocimiento y mejores prácticas en transformación digital, gobierno electrónico, democracia digital y ciberseguridad nacional. Los resultados disponibles están en el sitio web de esta organización. La medición de este índice se enfoca en cuatro aspectos relacionados con implementación en ciberseguridad. El primero, legislación vigente, unidades establecidas, marco de cooperación y resultados de esta medición. En los resultados de dicho índice, Colombia obtiene un puntaje global de 46.75 sobre un total de 100, ubicándose por debajo de países de la región como Paraguay, en el puesto 38, Chile en el 39, Argentina en el 57 y Uruguay en el 58. ¿Esto por qué es importante? Porque los indicadores a los que hace referencia este índice resultan ser críticos para el desarrollo de la confianza y la seguridad nacional y digital. Esto se relaciona en la manera en como un país puede abordar y reaccionar frente a diferentes incidentes en materia de seguridad digital. Entonces, el comportamiento evidenciado para Colombia deja en claro que las capacidades en seguridad digital no son suficientes para generar cambios notorios en el entorno digital del país, reflejando aún más la necesidad de aumentar estas capacidades y es con los diferentes instrumentos de política pública que estamos abordando esto. Uno de los principales retos que tiene Colombia en materia de ciberseguridad es mejorar la confianza y seguridad en los ecosistemas digitales. Para ello es necesario realizar acciones de política pública para que las múltiples partes interesadas, el gobierno nacional, los territorios, las organizaciones públicas y privadas, la fuerza pública, los propietarios y operadores de las infraestructuras críticas cibernéticas nacionales, la academia y la sociedad civil, quienes finalmente son quienes dependen del entorno digital para todas o algunas de sus actividades económicas y sociales, puedan ejercer los diferentes roles que le competen y tener distintas responsabilidades. En Colombia pueden adelantar sus actividades socioeconómicas en dicho entorno, de manera segura y confiable, estos actores que cumplan justamente con estos requisitos. Por otro lado, quiero contarles que el nivel de madurez en cultura de ciberseguridad en Colombia viene avanzando progresivamente. Es así como de acuerdo con el resultado del último estudio publicado por la OEA, denominado Ciberseguridad, Riesgos, Avances y el Camino a Seguir en América Latina y el Caribe, en la segunda dimensión de evaluación, que es la de cibercultura, se afirma la necesidad de la participación de las múltiples partes interesadas. Un término adoptado por la OCDE, que se refiere a organizaciones públicas, privadas, academia y sociedad civil, y lo califica con un esfuerzo continuo y complejo. Cabe destacar que al revisar de manera general el llamado al Grupo Andino de Países, se señala que Colombia fue el país con mayor desarrollo en seguridad cibernética en este grupo, particularmente en las dimensiones política y estrategia y cultura y sociedad. Respecto al COMPES 39-95 de 2020, una política pública recién salida del horno, se manifiesta lo siguiente, se manifiesta una, se formula una política nacional que tiene como objetivo establecer medidas para ampliar la confianza digital y mejorar la seguridad digital, de manera que Colombia sea una sociedad incluyente y competitiva en el futuro digital. Para alcanzar estos objetivos se tienen tres acciones específicas. La primera es fortalecer las capacidades en seguridad digital de los ciudadanos, sector público y sector privado para aumentar la confianza digital en el país. Esto responde en particular a la necesidad que representan las debilidades en las capacidades en seguridad digital de dichos actores. Las principales actividades para poder lograr esto son formación y capacitación para fortalecer las competencias en seguridad digital con enfoque diferencial, diseñar programas de formación profesional con enfoque para el trabajo y desarrollo humano en ciberseguridad para ciudadanos, así como empleados del sector público y del sector privado. En tercero, desarrollar lineamientos y normatividad en materia de seguridad digital, esto por supuesto teniendo en cuenta los riesgos digitales de las tecnologías emergentes. En cuarto lugar, el diseño, fortalecimiento y cooperación de los CICIR sectoriales. La segunda acción específica que apunta a actualizar el marco de gobernanza en materia de seguridad digital para aumentar su grado de desarrollo y mejorar el avance en seguridad digital del país, responde a la necesidad de tener un marco de gobernanza en materia de seguridad digital que no ha alcanzado un grado de desarrollo adecuado. Para ello, entonces, ¿qué necesitamos hacer y cuáles son las principales actividades? Lo primero es definir la estructura de gobernanza de ciberseguridad en el país, esto muy relacionado a las instancias ciber que existan. Lo segundo, hacer seguimiento y prestación y presentación formal de resultados de la Agencia Nacional de Seguridad Digital. Lo tercero, la creación, desarrollo y publicación de un modelo para la divulgación periódica de vulnerabilidades en el entorno digital. Lo cuarto, un intercambio de información referente a seguridad digital y realización de estudios para tomar decisiones basadas en evidencia. La tercera grande acción es analizar la adopción de modelos y estándares y marcos de trabajo en materia de seguridad digital, esto con un énfasis particular en el uso de nuevas tecnologías. Esto responde a la necesidad de preparar al país para los desafíos que, como lo decíamos previamente, nos trae la cuarta revolución digital e industrial. Las principales actividades frente a esto es la expedición de decretos para la aplicación de estándares, modelos, normas y herramientas que permiten la adecuada gestión de riesgos de seguridad digital y la respuesta justamente a estos incidentes. En segundo lugar, la creación de guías metodológicas para la identificación de riesgos relacionados con las tecnologías de la cuarta revolución industrial. En tercer lugar, expedir los lineamientos y guías que le faciliten a las entidades públicas adelantar los procesos de adopción y actualización de las tecnologías con el fin de disminuir las vulnerabilidades derivadas de la obsolescencia tecnológica. Respecto a esto, en el apoyo en la implementación y adopción de la política, es importante recalcar lo siguiente. Desde la misionalidad del Ministerio TIC, específicamente desde la dirección de gobierno digital que yo lidero a través del Grupo de Seguridad y Privacidad de la Información, hemos venido desarrollando actividades en esas líneas estratégicas. ¿Qué hemos hecho al respecto? En la línea de estrategia y lineamientos se desarrolla a través del apoyo en la definición e implementación de los documentos COMPES, ahí damos un apoyo puntual frente a esto, particularmente a aquellos relacionados con la materia y la generación de guías para las entidades públicas que les permitan adoptar estos estándares y buenas prácticas en materia de seguridad digital. Los documentos desarrollados a partir de la política de gobierno digital para el habilitador transversal de seguridad y privacidad de la información, brindan a las entidades una guía sobre cómo gestionar de manera segura su información y contar justamente con los mecanismos e instrumentos para ello. El habilitador se encuentra instrumentalizado a través de las siguientes herramientas básicas. Uno es el modelo de seguridad y privacidad de la información que desarrollamos aquí en la dirección de gobierno digital. El segundo es el modelo de riesgos de seguridad digital, que es una guía para la administración del riesgo y diseño de controles para las entidades públicas en coordinación con el departamento administrativo para la función pública. Esta línea se complementa a través de lo siguiente. Lo primero es que hemos sensibilizado y acompañado a 2.705 funcionarios de 1.784 entidades públicas de orden nacional y territorial apoyándolos en la identificación y gestión de riesgos de seguridad digital. También hemos sensibilizado a la ciudadanía a través de talleres, cursos prácticos y cajas de herramientas. Hemos diseñado espacios para la apropiación de buenas prácticas en materia de seguridad digital para ciudadanos o para el usuario final. En materia de cooperación nacional e internacional, en la línea de fortalecimiento de las capacidades en seguridad digital del país, se trabajan acuerdos de cooperación interinstitucional y memorandos de entendimiento con entidades de gobierno u organizaciones con el fin de generar estos espacios de transferencia de conocimiento y experiencias para poder lograr adoptar mejores prácticas. Esto teniendo en cuenta lecciones aprendidas de otros estados que son muy valiosas pues para nosotros como país. Se participa principalmente a través de lo siguiente. Uno es que tenemos un espacio de cooperación con al menos ocho entidades de gobierno. Ejercemos la secretaría técnica del comité de seguridad digital. Hemos participado en más de siete espacios internacionales sobre seguridad digital. Apoyamos la activación del puesto de mando unificado en materia de ciberseguridad. Hemos desarrollado acuerdos de entendimiento como el MOU con Chile. Se trabaja actualmente en uno con el gobierno de Estados Unidos e Israel y hemos participado en diferentes mesas técnicas sobre el protocolo del convenio de Budapest. En cuanto al CECIR Gobierno, la tercera línea estratégica es el equipo de respuestas a incidentes cibernéticos para las entidades del gobierno, llamado CECIR Gobierno, que ofrece a través de su portafolio de servicios proactivos, reactivos y de gestión de seguridad las capacidades para apoyar a las entidades públicas del gobierno en la identificación de las diferentes amenazas actuales, la gestión de incidentes y la concientización en materia de seguridad. ¿Qué es importante frente a esto? La operación del CECIR se realiza en las instalaciones del Centro de Capacidades para la Ciberseguridad de Colombia, llamado también C4 de la Policía, donde se articula con las demás instancias del Estado el Grupo de Respuestas de Emergencias Cibernéticas de Colombia, Colcert, el Comando Conjunto Cibernético, el Centro Cibernético Policial y la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, junto con la Fiscalía General de la Nación. Estas entidades están justamente trabajando de manera articulada en la gestión de estos incidentes. Dentro de los objetivos estratégicos de esta línea se encuentran contar con las capacidades necesarias para prestar los servicios del CECIR Gobierno de forma oportuna y especializada, 1. Promover los servicios del CECIR Gobierno para lograr llegar a todas las entidades públicas del Gobierno. 3. Promover la cooperación nacional e internacional para el mejoramiento de las capacidades de respuesta a incidentes del Gobierno Nacional. 4. Garantizar la calidad y mejora continua de los servicios del CECIR Gobierno. Si miramos los resultados de esta operación, en lo ocurrido del 2020, de esta vigencia, se presentó un incremento del 233% en la solicitud del requerimiento frente al mismo periodo del 2019. Por otro lado, la atención de incidentes en este momento tiene un porcentaje de reportes del 45.71% de entidades de orden nacional y un 54.29% de entidades de orden territorial. Ahora bien, la tipología del incidente que más se atiende en las entidades del Estado corresponde a intrusiones, con un 32%, seguido por la disponibilidad, con un 24% y, en tercer lugar, con un 9% se encuentra el contenido abusivo. Finalmente, el CECIR Gobierno realiza un monitoreo constante a todos los portales web de las entidades públicas y aquí hay un punto para resaltar este año, que es el desarrollo particular y la digitalización acelerada de las actividades diarias en el trabajo coordinado entre las instancias ciber del Gobierno, las que les mencionamos previamente, así como las diferentes entidades de orden nacional que se vieron atendidas de manera mucho más efectiva. Por ejemplo, se dispusieron canales para que las entidades del Estado, privados y ciudadanía reporten noticias falsas con el fin de validar su veracidad para que finalmente las piezas de comunicación generadas por cada noticia falsa sean alojadas en el landing de la página Coronavirus Colombia, que está de acceso libre y abierto a toda la ciudadanía. Y, a su vez, que sean compartidas a través de las diferentes redes sociales del Ministerio TIC y demás entidades que hacen parte de la estrategia de sinergia. Muchísimas gracias por su atención y aquí esto fue un repaso de todo lo que la Dirección de Gobierno Digital del Ministerio TIC ha venido implementando y desarrollando en materia de seguridad digital.